Bienvenidos a la simulación de Madden aquí en YouTube, señores. Para que te haga una limpia y nos ponemos una buena borrachera. Pues cualquiera de las dos. Pero sean bienvenidos a la simulación Madden 23. Vamos a arreglarlos contra los alcones negros de Atlanta. Aquí nadie vio nada. Hola YouTube, un saludo a mí mismo. Un saludo a ti mismo Gerardo Chil. Y por ahí un cumpleañero que anda. Bienvenidos. Ya vamos a cortar esto, ya es demasiado show. Si no me hacen sus tarugadas de los fumbles que siempre me hacen, será otra historia. Ahí está. Reciben ellos, lo cual es bueno porque a mí me gusta recibir en las buenas ventas por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué opinas de la serie Damer? No la he visto, ¿qué crees que no la he visto? Neta que ustedes no me lo van a creer, pero luego no tengo mucho tiempo de un montón de cosas. Gerardo Chil. Dice. Ya las viste, Jonas. No, no, no la he visto, la quiero ver. ¿Está Nate? ¿Nay Fleas o dónde está? Dice. Espero que los Niners ganen para mi cumple. Va a ser tu regalo. Sí le van a ganar a los alcones negros. Yo estoy casi seguro de eso. Ya verás. Ya verás que sí. Gerardo Chil. Fútbol, fútbol. Corre, corre. Y lo malo es que están rompizando a ese vato. Touchdown, señores. Ve, qué diferencia, ¿no? Es que sí, he estado escuchando del caso, ¿no? Pero que ya es un caso antiguo que apenas se resolvió o algo así. Así como que cuéntenme la sinopsis, porque sí sé que fue un asesino. Pero fue como de los noventas, ¿no? Y apenas lo sentenciaron. No sé cómo estuvo. Cuéntenme bien el chisme de ese señor, porque la neta no me acuerdo. Caníbal, ¿no? Gerardo Chil. Dice. De que era muy buena sesnúmero dólar número no cuando el vato era muy malo. Nainers Cuidadoso. De que era un muy buen asesino. Cuando el vato era muy malo. Nainers Cuidadoso no entendí nada, pero... Aunque era una persona buena. Gerardo Chil. Un mal asesino. Un muy buen asesino y una buena persona. Y no lo atrapaban por culpa de la policía. Caballero 30. Dice. Aquí no estamos para chismes. Nah, no es chisme, hermano. Es, 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 es... Este... Cultura general. Ando desactualizado en esos temas. Está ahí, papá. Está ahí, tercera y tres. Gerardo Chil. Dice. Hay gente que lo romantiza y lo idólatra. Gerardo. Dice. A eso me refiero. ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! Interceptado. Caballero 30. Dice. Eso es en el lavadero de al lado. Oh, pues yo quiero saber. ¿Qué tiene de malo? Está bien. Está bien. Platiquemos de los Niners. Vamos ganando 7-0 y acabamos de robar otro balón. Ah, ¿verdad qué diferencia? Aquí en Twitch hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay un montón de contenidos. Gerardo Chil. Dice. No sé qué preguntar. Bien. Lo que quieras, hermano. Aquí es foro abierto. Tu pregunta, meca. Ayer fue cumpleaños del coach de Jerry Rice. Por ejemplo. Está George Chil. Primero y diez. Acá el buen caballero. El Marlon Mack que corrieron era el que jugaba en Indiana Police. Es el que estaba en los coach. Ya le dieron a Y. Chil. Llego tarde. Llego tarde. Aaron Banks. Gerardo Chil. Dice. ¿Alguna vez te han asaltado? Así varias. Varias. Varias veces. En mi vida. La punta de pistola. Este. Con navajas. Dice. El Astrid y Endi quedó. Está premio. Está premio de diez. El Jamaica de Hasty. No sé. No, no. La verdad es que no me acuerdo a dónde se fue. No recuerdo bien si a los Jets. No, ya ven que Salah y Magdalena se llevan a todos los X-Niners. Pablo, eres de Amplay, Estatio, no a Xbox. Gerardo. PlayStation, hermano. Toda mi vida PlayStation. Y allá usan el metro o hay camiones también. Hay de todo, hermano. Aquí hay camiones, hay metro. Pero sí creo que el transporte que más se usa aquí es el metro. Los camiones o los microbuses han estado siendo sustituidos ya por lo que hoy conocemos como Metrobus. Que son camiones, pero pues ya como más oficiales y con su carril Exclusion Touchdown. ¿Qué diferencia, señores? 13 a 0. Si no más en fútbol, si no más en sus tarugadas. Ahí está. Ahí están los resultados. 14 a 0 los Niners. Caballero 30. Dice. Le bajaste la dificultad. Gerardo. Estoy en el Madden, ¿no viste? Cuando empecé. Llegaste a ver el video del vato que era ratero y le dieron una golpiza en una combi. Sí, al que venía bien Leon, ¿no? No, estoy en el Madden, ¿no viste que estaba en el Madden cuando empecé el juego? No hay dificultad más fuerte en el Madden que en el Madden. Pero en el franchise, ahí está. Pero en el franchise, ¿quién sabe qué traen? Se ponen muy, muy perros. Yo creo que ya es una dificultad nueva. Más fuerte, pero no, ahí no hay manera. Fer Changol. Dice. Ya me retiro Pablo, nos vemos en el siguiente en vivo. Descansa hermano. Caballero 30. Dice. Jugaste el Tecmo. Uy, sí. Yo era súper fan del Tecmo. Feliz cumpleaños Fer Changol otra vez. Sí, claro que sí, cómo no. Tecmo Super Bowl lo tuve y traumado. No los choreo, yo llegué a ganar ahí ciento y tanto cero. O sea, estaba yo traumado con ese juego. El Tecmo Super Bowl, cómo no. Casi. Gerardo Chi. Dice. Oye Pablo, tú que eres chaparrito, ¿cuánto mides? Uno sesenta y siete hermano. Según la báscula. La última vez que me di. Vámonos bien, a mis manos. Uno sesenta y siete, brother. No llego ni al uno setenta. Soy chiquito, 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 chiquito. Dice. ¿Cuáles son sus desventajas y las ventajas de ser chaparrito? Caballero treinta. Ah, las ventajas. Hay una versión actualizada en el Tecmo. Fíjate que lo quise jugar en PC y la neta es que no, no me convenció. O sea, con el teclado no me acoplé y no tengo joystick para PC. Pero sí está chido. Las ventajas de ser chaparrito es que así son los saltos y así somos los chaparritos. Ahí se las dejo de tarea. ¡Vámonos bien! ¡Corre, barrete! ¡Bárrete! No se barrió. Bueno, ganó cuatro yarditas. Muy buenas. Caballero treinta. Dice. Puedes jugarlo con el control de FK. Gerardo. Dice. Y las desventajas. ¿A poco? Ah, mira. Caballero treinta. Esa no me la sabía, lo voy a intentar. Play. Va, va, va. Buen, buen, buen tip. Caballero treinta. Dice. Solo baja un driver. Ah, con un driver. ¿Cómo se llama el driver? ¿Cómo lo busco? Esa me gusta. Caballero treinta. Dice. Seguro hay mil tutoriales en YouTube. Está touch down. ¡Ay, no! Gerardo. Dice. Ah, voy a buscarlo. Ah, voy a buscarlo. No, era difícil o no se te complicaba por tu altura. Pues lo que pasa es que yo empecé jugando de chavito. Este. Yo jugaba de esquinero. Toda mi, casi toda la infantil. Bueno, no, como dos años en infantil. Dos o tres años jugué de esquinero. Y luego ya empecé a jugar de... Touchdown. Touchdown. Luego jugué de corredor. Y muy bueno. Luego de coreback. Y aunque era chaparrito, era muy bueno. Me querían... Me jalaron a muchos lados. Luego dejé de jugar un tiempo. Y luego me metí otra vez a jugar de safety. Los colts. Chavito jugaban los plateados. Luego jugué en colts. Y ya más grande, las juveniles intermedias. Jugué de pilerrojas. Y ahí ya me metí de receptor. Pero yo era slot. O sea, ya era receptor de posición. Y la verdad es que era muy, 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 muy bueno. Jugué muy buenas trayectorias. Muy buenas manos. Pero pues obviamente me... Con el... Con un soplido me deshacían. Siempre fui muy delgadito. Pero era bueno. Pues no se me ha complicado. También jugué de coreback. Y me querían llevar a varias escuelas. Pero la neta es que... Me estresaba mucho jugar de coreback. Y no disfrutaba yo el juego. Y creo que... Si no disfrutas lo que haces, no está chido. Le pegué al poste. Me gusta pegarle al poste. Es que yo era del tipo coreback. Que ahora busca la NFL. O bueno. No corría mucho. No se ha ido. 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 Donde... Donde... Dice... Un vato fuerte y bueno si te destrozaba. De hecho por eso... Básicamente dejé de jugar. Porque en un entrenamiento casi me rompen el cuello. Y la neta dije... No, creo que ya no estoy... Ya no crecí. Y está bien. Sí, la neta es que sí. Cuando me tocaban los linebackers... Bueno, para qué te cuento. Me iba muy muy mal. Ese que casi me... El que me dejó el cuello bien feo fue un safety. Me daba como uno... Casi uno 90. Como uno 88. Estaba bien trabado. Le decía, ande loco. Y en un entrenamiento de puro golpeo me dejó el cuello negro. Ya. La neta... No podía respirar al otro día. Estuvo horrible. Entonces ya. Creo que... Fue que dije no. Creo que ya no. 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 Qué buenos cortes, señores. Corre, corre, corre. Gerardo, gámonos, gámonos, gámonos. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Me contaba que con los entrenamientos pesados había vatos que se movitaban. Te ha tocado ver eso o te llegó a pasar a ti. Sí, yo... Me gustaban los entrenamientos duros, pero en cuestión de... De condición física. Yo aguantaba mucho corriendo. Tenía mucha resistencia y mucha velocidad. Pero... Este... Pero no, ya golpeo. Sí, ahí sí. Siempre fue mi punto débil. Por mi peso. Por mi peso. ¡Hala! Ya no les quiero dejar tiempo. Pistol Bunch. Esa se ve buena. Gerardo. Dani Green. Dicen. A mí de un golpe una vez me desabrocharon los fierros del casco. No, es que sí está cañón. La neta, jugar americano. Ya en serio está cañón. ¡Shit down! 28-0. ¡No que no! ¡No que no! Y estoy en all-maren, ¿eh? Neta. No es choro. Pero en el franchise, ¿quién sabe qué pasa? Que la máquina se pone bien loca. Gerarducci. Dice. Yo era de los que pensaba, si me tumban se van conmigo y si me tumban los jalaba. Ja, ja, ja. Bueno, esa también era buena estrategia. Quiero pensar. ¿De qué jugabas tú, Gerarducci? Para ti, Carmen. ¿Jugabas de linero? ¿Jugabas de linero? Gerarducci. Dice. Era linero defensivo. Ahora leen interior o exterior. ¿De qué jugabas, hermano? Ahorita me eras Edge, eras Garnayiz. A la defensiva. Pa. Gerarducci. Dice. Me costaba por la falta de velocidad. Fíjate, tú y yo éramos todo lo contrario. Jugaba en el medio. Ah, eras Garnayiz. Linero interior, vientos. Vamos bien. Ahora sí vamos bien. Y recibimos, ahí les encargo. A regreso, sí. 5, a la 10, a la 15, a la 20, a la 20. 22. Vientos. ¿En dónde jugabas? ¿Cómo se va a tu equipo? ¿Dónde jugaste? Gerarducci. Dice. Era mejor aguantado los bloqueos. Caballero 30. Dice. ¿Quién va a X Mosley? ¿Quién va por Mosley? Yo creo que van a meter a... Estaban hablando que estuvo jugando Sammy Boomack ahí. Pero yo siento que Lineroe puede ser... Se llamaban las águilas de la UAS de Culiacán. No, ya. Venga, just check. Venga. Eso. Las águilas de la UAS de Culiacán. Ah, mira. ¿Eres de Culiacán? Orale. Eso está chido. Ahí está. Digo, esos son los pases que tira Jimmy. Que ha estado tirando y que ha estado tirando bien del buen Jimmy G. Lo que ha estado tirando bien del buen Jimmy. Bloquea, bloquea, bloquea. Bien. Y entonces, ahí está. Ocho yarditas por siete por patas. Bien, 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 bien. Una tercera ayuda. Caballero 30. Jala, 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 jala. Dice. ¿Cuántos años nos quedan de Jimmy en los Niners? Ya no sé, hermano. Esa pregunta no la sé. Una vez en partido vi que el jugador que era fullback sacó volando a otro vato. Dice que como dijo de qué. Una vez en partido vi que el jugador que era fullback sacó volando a otro vato. Seguí contra los aceleros. No recuerdo bien ese juego. No, la neta es que de lo de Jimmy. Yo pensaba que este era su último año en los Niners. Todos juraban que ya se iba y se quedó. Corre. Ah, qué atrapadón de Jimmy volvieron a una mano. Primero y diez. Gerardo. Dice. Y una vez vi que sentaron a Uais contra Washington. Es que a Uais de repente lo sacan, de repente el personal 22 o el 11 o 21, depende cómo vaya a jugar la ofensiva. De repente lo sientan. Pero ha salido también por mucho por lesión. Casi. El surprise que también está lastimado, pero pues bueno. Estamos echando mano de él, ¿no? Ahí está, touch down. Charlie Warner, creo que es Charlie Warner, sí. Caballero 30. ¡Esta es una paliza! Y es tren cuando regresa. Gerardo. Frank Williams, no sé, ya no debe de tardar. Yo cuando jugaba me quedaban mucho Maritz. A todos hermanos, yo jugándome rompieron un balazo, me lastimaron, me subieron las costillas, me rompieron todos los dedos de las manos, me los fracturé. No, este, la clavícula, la mandíbula, ¿qué más? Las rodillas, los tobillos, lesiones por todos lados, yo sí, siempre salí muy lesionado. Y el cuello. Caballero 30. Casi me quedo sin vida. También se te rompió la fuente, no. Pues estuvo a punto de, con tanto golpe. Gerardo. Dice. No, hombre, quedaste hecho pomada, yo nomás me torcí unos dedos. No, yo sí. Gerardo. Dice. Pero no me pasó nada. Qué chido, hermano, no, a mí sí me sacaban el aire. Alguna vez hasta, no, pues yo creo que sí me conmocionaron porque del golpe me borró toda la cinta. Ya cuando desperté estaban todos alrededor mío. Bien, ahí está el golpe de Warner, la intercepción de Jimmy Ward. Y vamos, ay, bien. Y vamos, ay, bien. Y siempre me sentaban haciendo eso. Sí, eso y el círculo romano, no sé si les tocó. Estaba horrible ese. Y a mí también me tocó de castigo. Caballero 30. Dice. Jimmy Ward inicialmente jugaba de corner, ¿lo recuerdas? Cuando llegó a los Niners estaba de níquel, ¿no? Según yo jugaba de níquel back. Luego ya lo bajaron a septi. Pero es que creo que del colegial venía como esquinero. Pero empezó a funcionar como este tipo de septis que pueden jugar también un poco como de linebackers. Como lo que está haciendo Ufanga. Gerardo. Dice. ¿Alguna vez vomitaste en entrenamiento? No, eso sí no. Nunca. Tenía yo muy buena condición, hermano. Siempre que hacían pruebas de resistencia me la pellizcaban todos. Un jugador una vez se cago. ¿A neta? Salió, salió. Pobre chavo. Pongo que era algún liniero porque son los que menos aguantan esas jodas físicas. Chido. Gerardo. Dice. Pero no fue por el entrenamiento, fue que le dieron ganas y fue, pero no había papel en el baño. Caballero 30. Qué manchado. Luego les dan laxantes, sobre todo en infantiles, para que den el peso. Gerardo. A veces sí. Dice. No sé cómo le hizo yo, le di una servilleta. Pobre chavo. La neta. No, pero... Sé cagarse, no, pero sí me tocó ver que se vomitaran, la neta, es eso sí. Y te digo, sobre todo los gorditos, los dineros, ¿no? Cuando eran entrenamientos de resistencia, pura actividad física, también andaban sacando el bofe, pobrecillos. ¿En qué categoría estabas? Creo que ya era como juvenil, doble A, algo así. ¿Qué? Gerardo. Dice. Era de 12 a 14 años. Caballero 30. Dice. O sea, como... En juveniles no importa el peso. Las infantiles más grandecillas. En juveniles sí, ¿no? Ya ponen, todavía hay límite de peso. O ya no. La neta, la neta no recuerdo. Lo malo que sí había como límite de peso en juveniles. Donde ya no, pues, es en intermedias ni mayores. Caballero 30. Dice. Ya no. Ah, mira. No, pues, ya. Pues, ya está más pesado ahora. No, pues, qué bueno que me retiré yo de esas cosas. Ya por eso, puro Madden. Bien, ahí está. Ahora sí me agarran los pases y todo. No. 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 Caballero 30. Dice. Te faltó Jim, amigo. me faltó genética hermano si me metía a las fierros y un vato niñero y no aguantaban le ponían a alguien atrás y lo hacían correr esa era buena estrategia de repente no otra vez otra vez que hago que estoy haciendo caballero 30 dice igual el fútbol no es para toda la vida aunque uno lo intentaba no la neta es que no pero toda mi familia mis padres, mis tíos, todos son muy delgados tuve genética así, delgadita caballero 30 por más que le metí al menos jugarlo si no jugarlo no dice yo una vez le lastimé un dedo a un jugador pero no fue por golpeo sino porque le aventé un balón que manchado eres duele horrible me rompí un tendor extensor en una atrapada horrible lo tuve que tener entabillado no sé cuánto tiempo y ya me quedó derecho pero me dijeron que se me podía volver a enchuecar en cualquier momento fútbol fútbol corre bien ahí está bien fred warner qué trancazo le mentí gerardo dice la peor lesión la que más tiempo te dejo sin jugar el brazo roto el antebrazo este me lo fisuré y no pude jugar un ratote una rodilla que me lastimé también estuve como 15 días sin poder jugar gerardo dice y te tocó que joteaban en mi equipo lo hacían mucho que joteaban como que joteaban que había este acá de otro bando en el en el equipo no recuerdo y mis equipos no recuerdo que hubiera eso pero está ahí está ahí no que yo me acuerdo no me equipo no había unos equipos que estuve no había como esas ondas igual se había pero pues no era tan abierto como ahora no se sabía y no nos dábamos cuenta dice se te está insinuando pablete caballero 30 dice no te creas gerardo dice o sea que hacían de juego que se agarraban y así está de juego pues sí creo que de juego siempre ha habido no eso no lo más en el americano en todos lados pero ya en serio no que yo recuerde no que te está insinuando gerardo dice y otro deporte que te gustaba jugar básquetbol muchísimo creo que el americano siempre me ha apasionado pero jugar jugar el básquetbol me gustaba mucho más la neta es que si practicar fútbol americano fue una cosa bien chida pero el básquet era bien divertido lo goce mucho está señores 42 a 7 a los halcones negros que no se diga que perdí no ganamos 42 a 7 nadie vio nada otra vez eh así que despido transmisión en twitch en youtube gracias hermanitos gracias a todos los que anduvieron por aquí o los poquitos que anduvieron por aquí gracias por haberse conectado a estas horas de la madrugada pues ya saben al ratito lo pueden revivir en youtube ojalá pase eso en la vida real ojalá hermano ojalá que si bien que bonito marcador no como de hace rato que nadie vio caballero 30 dice hasta la próxima hermanitos ya despido transmisión porque si ya es muy tarde son las no ni voy a decir que ahora son pero gracias por estar aquí nos vemos el domingo y ya lo saben para el juego ya lo saben ya lo saben ya lo saben nos vemos el domingo después del juego ya saben la plática postgame aquí en youtube y este el lunes el podcast ya lo saben ya lo saben ya lo saben ya lo saben goliners